Hagan grupo El que esta diseñado Y al CDR Por los patios No se que cosa La agricultura caballero Cuantas hectáreas Compártame Me invitaron Fíjate esta mas frondoso Mas verdecito Pero el Nilán Nilán Que es una planta que le esta generando Aceite Me llaman todos los espacios Le ven a la calabacita Y al final No se funcionan Se que una mata Lo primero que dice Esos tractores Cuando se terminen de elaborar por la tarde Es una limitante El pienso Debería que un cuerpo con pienso Dice que se importa una planta Líquido o sólido Si no se hace nada Saben lo mas duro y triste Y murio la flor Como diria el otro Porque lo otro que hay Tu estas ideas se las das Quienes mas que nosotros Y entonces la obligación esa de quitarnos Los pocos que tenemos Para mandar para allá Es un problema con nosotros Para los hospitales Aquí esta sacando vianda Los hospitales Los consumos sociales Ahora la ultima vez puede tener Al mismo césped Pedoteo Si Quería comprar 100 y no encontró Si De frente para que? Gracias Maure Va Vamos para arriba Algo cuando tienes que dejarme algún día Dale el beso Muchas felicidades Ahora se da el beso niña ¡Gracias!